¿Qué es el delito de México? 1% violación, 129%, homicidio, 17%, robo a casa, 14%, violencia familiar, 8%, feminicidio. 8%, extorsión, 6%, lesiones dolosas, 3%, robo de vehículo, 1%. En contraparte, los delitos que disminuyeron fueron secuestro, menos 13% y robo a negocio o menos 4%, informó Santiago Roel, director del semáforo delictivo. Semáforo delictivo. Señala a 2018 como el año más violento ante estas cifras. Señala que las autoridades entrantes deben hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo, ya que es preocupante el incremento en la mayoría de los delitos, tanto los de crimen organizado y los patrimoniales como los sociofamiliares. Al dar a conocer las cifras más recientes de delitos en la capital mexicana, destacó que hay un incremento de 146% en el tema de ejecuciones de mercado de drogas en el año. Es claro que en la CDMX hay un pleito entre mafias por el control de los territorios que está afectando la seguridad en general de la ciudad. En su reporte, indicó que el 72% del homicidio está concentrado en 6 delegaciones, Iztapalapa, 23%, GAM, 19%, Cuauhtémoc, 9%, Venustiano Carranza, 8%, y Tlalpan y Álvaro Obregón con 7%, cada una. En la CDMX, más de la mitad de los homicidios el 52% son ejecuciones de mafias que se disputan el control del mercado de drogas de la ciudad y que una vez que controlan el territorio se extienden a otros delitos, como el secuestro, el huachicoleo y la extorsión, comentó Roel. Por su parte, el narcomenudeo, considerado uno de los delitos con mayor incremento en el año, el 68% está concentrado en 4 delegaciones, Iztapalapa, 20%, Cuauhtémoc, 18%, GAM, 14%, y Venustiano Carranza con 12%. El directivo recalcó que este incremento en delitos de crimen organizado ha distraído a la policía de la ciudad y ha provocado un deterioro general, inclusive en delitos como la violación, la violencia familiar y las lesiones. Las autoridades entrantes deben hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo en la ciudad y plantear estrategias innovadoras utilizando la información estadística a detalle, la coordinación entre autoridades, la prevención social y la participación ciudadana para disminuir los focos rojos, continuó Roel. Justicia en México son asesinadas 4 personas cada hora, S.E.S.N.S.P. Justicia homicidios en México. Aumentan 18% en primeros 9 meses del 2018. S.E.S.P. Justicia homicidios en México.